Agradecemos su presencia a este evento tan importante que es la entrega de reactivos químicos para cada una de sus comunidades, situación que nos ayuda a que nuestra comunidad tenga agua para consumir. Quiero agradecer al doctor Marcos E. Pagma y hoy me da mucho gusto estar en este municipio donde eres el presidente municipal. Es un gusto enorme para nosotros y un privilegio poderles servir. Estamos aquí agradeciéndoles a nombre del señor gobernador Héctor Astudillo Flores, quien es nuestro gobernador, quien sea preocupado y ocupado de todos los municipios. Y por eso nuestra presencia se debe el día de hoy en este lugar donde habremos de tener estas capacitaciones. El agua limpia nos da salud a nosotros, nos da vida, nos da energía y le da vida, salud y energía a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Estamos cuidando el agua, les estamos enviando agua limpia y esta reunión con ustedes está basada precisamente en el cuidado del agua, en que nuestros hijos, nuestros familiares, en cualquier lugar de donde promengamos tomen agua limpia. A petición del director de don Carlos Valhuega, la solicitud de hacerlo y por supuesto que lo aceptamos y por supuesto que lo pagamos, porque se trata de nuestra salud, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestras familias. Sepan que aquí tienen la mano amiga del alcalde y de todos los de equipo, que estamos atentos para que a Taxco le vaya mejor y para que a Taxco vuelva a brillar. Muchas gracias. De 81 municipios, solamente 41 firmaron con ellos y de los 41, Taxco es uno de ellos. Y esto es gracias a la disposición del gobierno municipal. Ustedes deben de estar conscientes de que si están siendo beneficiados con este programa, no únicamente a través de la Federación del Estado, sino también a través de su municipio, es justo que ustedes sepan que la disposición de la presidencia directamente del doctor Vanna es de que ustedes reciban el producto para que en sus comunidades puedan tener, usar y consumir agua aceptable, agua de calidad. Gobierno de Taxco, historia con futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!